Traigo un amor aferrado y lo traeré hasta que muera Lo llevaré bien guardado en medio del pensamiento Si no quieres que lo traiga y si no quieres que el viento Lleve nuestro pensamiento, entonces ponle ventana Porque el amor que nos damos es un amor a la larga Y por el viento sabemos lo que el amo y me ama Si no quieres que lo traiga, si no quieres que la quieras Si no quieres que me quieras, entonces ponle ventana Ponle ventanas al viento Si es que quieres que la olvide Si tú quieres que la deje Ponle ventanas al viento Si no quieres que la mire Y si no quieres que la mire mamacita Pues ponle ventanas al viento Porque el amor que nos damos es un amor a la larga Y por el viento sabemos lo que el amo y me ama Si no quieres que la nombre Y si no quieres que el viento Lleve nuestro pensamiento Entonces ponle ventana Entonces ponle ventana Ponle ventanas al viento Si es que quieres que la olvide Si tú quieres que la deje Ponle ventanas al viento Si no quieres que la mire Si no quieres que la mire